Porque estamos cansados de las aguas negras que nos invade dentro de las casas y fuera de las casas. Por motivo de las aguas negras se devuelven por las tuberías y en la casa obviamente eso afecta. Afecta la salud de la familia, afecta el bienestar de todos en la familia. Estamos cansados. Esto tiene bastante tiempo de estar nosotros en esta lucha. Entonces cuando llueve, este es el oficio de nosotros, barrer mierda para afuera. Buscábamos la forma de tener un canal de esa comunidad con la empresa Endupar para mirar en qué se podría colaborar con ese problema de aguas negras y residuales que tienen ellos en este momento. En donde ya van a tener un aliciente en el mantenimiento y arreglo de esta red. La ciudad de Bayupar no tiene una cobertura 100% del alcantarillado pluvial. Cuando usted ve, sale un aguacero. Cuando usted ve las calles inundadas, mucha agua, mucho volumen de allí hace subvertimiento a los colectores nuestros. Los colectores nuestros están diseñados, es para recibir solamente aguas residuales. Vamos a hacer, a concientizar que la gente haga buen uso de esta infraestructura. No se puede que nosotros diariamente nos llamen, mire, taponamiento, esto, esto, y resulta que uno lo que saca allí es basura, telas, jines, toallitas. Esa cuestión de similares que le afectan al sistema. Las conexiones erradas. Se definen las conexiones erradas como aquellos volúmenes que vienen de las casas, de los patios, y la gente irresponsablemente hace el vertimiento al colector de aguas sanitarias. ¿Qué pasa? Que cuando llueve, las tuberías entonces no alcanzan. No alcanzan porque están diseñadas para recibir, para transportar aguas residuales. Allí se encuentra ya una combinación de aguas y eso es lo que producen los vertimientos. Allí se encuentra ya una combinación de aguas y eso es lo que no alcanzan.